Como lo anunciamos al principio del programa, hoy tenemos la verdad esta gran oportunidad de poder hablar con uno de los candidatos a presidente y una persona que ha trabajado dentro de la economía de la República Argentina. Estamos en comunicación con Guillermo Moreno, que fue secretario de Comercio. Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Ezequiel García, de Cadena 103 Olavarría, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Un placer hablar contigo. Bien. La verdad, uno se pone nervioso ante estas notas para tener una persona con tu renombre. Guillermo, has venido hace aproximadamente un mes, has visitado lo que es la ciudad de Olavarría, acompañando a Alan Aguirre, un precandidato a intendente aquí en la ciudad de Olavarría, donde, por lo que veo, vos estás sumando una juventud, una propuesta de un peronismo más de centro, en mi opinión personal, donde también estás invitando a un debate y donde también estás llevando a cabo distintas propuestas, dando distintos planes para poder subsanar esta crisis económica que está sufriendo la Argentina desde hace años. Sí, tal cual. Estuvimos con Alan, estuvimos presentando el plan económico peronista, pero bueno, vos sabés que los peronistas no coincidimos mucho con las caracterizaciones de izquierda, derecha, centro. Me parece que esas categorías eurocentristas no explican la realidad de la Argentina, ni de Buenos Aires, mucho menos de Olavarría. Nosotros hicimos un plan económico en función de lo que entendemos, son las propuestas básicas para resolver la grave crisis que estamos atravesando, producto de básicamente una década perdida que comenzó allá en el 2014 con la devaluación de Kicillof, innecesaria, irresponsable. Y bueno, este ciclo económico lo estamos padeciendo. Y para eso, bueno, convocamos de alguna manera a los que transitaron en contraposición a la década perdida, a la década ganada, que fue el principio de este siglo, ¿no? Desde el 2002 al 2012. Bueno, con dirigentes sindicales, con empresarios hicimos esa propuesta. O sea, que te diría que soy el único candidato que presenta un plan económico, ¿no? Todos los demás hablan, hablan, pero no. Nadie. Y Patricia Puebla, ni Larreta. Todos te dicen, tenemos propuestas, pero no las explican. No dicen, bueno, vamos a aplicar esto, vamos a hacer esto, como para que alguien conozca lo que van a hacer. Entonces, como que guardan el secreto, y 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 realmente la gente no sabe. Lamentablemente no hemos tenido buenas experiencias con personas que han dicho, sí, porque la inflación se saca en cinco días, dichos reales por el expresidente Mauricio Macri. Y al contrario, tuvimos también, seguimos en esa cuestión de la devaluación. Estamos en un momento crucial, creo yo también, porque los más afectados son, terminan siendo los sectores vulnerables, y también la clase media, que prácticamente se está desintegrando y está luchando por continuar en ese sector medio, ¿no? Sí, claro. Los vulnerables son los desposeídos de la patria. Lo que vos tenés ahí es que son claramente los perjudicados, porque la política económica de los últimos diez años no los contempla. Estamos, sobre todo en los dos últimos gobiernos, con dirigentes que no aman a su pueblo. No lo aman. Si no le harían pasar estas necesidades, esto es una barbaridad lo que están haciendo. ¿Sabes qué pasa? No está el hombre en el centro de la toma de decisiones. No están en la mesa presidencial. Cuando vos no ponés al jefe o la jefa de familia en el centro de las decisiones, bueno, terminá gobernando de esta manera. Y los que vos llamás los vulnerables la pasan muy, muy, muy mal. Y obviamente eso arrasa hacia los sectores medios. Este es un problema. Vos me decís, no, Moreno no puede ser. Mirá, no, no lo pone. Vos tenés una reunión del gabinete de Macri pensando en las familias de lo imposible. Tienen un despejo hacia los de abajo. Desprecian a Macri y su pandilla. Despreciaban a los de abajo. Ahora este también, ¿eh? Es que dice que no lo desprecia, pero lo desprecia y lo ves en la acción. Lo ves en las acciones del gobierno todos los días. La política se ha transformado en algo casi sin razón en la Argentina. Donde te vuelvo a decir, ni la familia ni la comunidad hace parte del núcleo duro de la toma de decisiones. Y entonces te haces un lío bárbaro. Vos sos el jefe de familia y cuando te levantás a la mañana, no estás abrazándola y diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué van a comer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo los abrigo? ¿Cómo...? Bueno, si pensás que tu vida es solamente lo que vas a hacer en el día sin ningún tipo de planificación ni te olvidar de tu familia, tu familia la va a pasar más. El gobierno no piensa en las familias y en la comunidad cuando tomas decisiones. No, esto que te estoy diciendo, esto que te estoy diciendo parecía absurdo, pero es así. No, pero es real. Cuando vos no tenés un funcionario que cuando se va a tomar la decisiones... muchachos, piensen que la van a pasar mal, vamos a aumentar, tengo que aumentar la harina, bajar las retenciones, no debemos de hacer esto. No debemos de hacer esto. Estaba ahora recién en el auto, teniendo negocios, una propuesta que va a presentar una fundación cordobesa, FADA se llama, la va a presentar en el Congreso, y donde estos cráneos dicen que hay que bajar las retenciones. ¿Vos pensás que reflexionaron en implicar en el aumento de la comida para las familias antes de hacer esa propuesta? No lo pensaron, ni un portombrero. No, vamos a bajar las retenciones porque de esa manera vamos a aumentar las producciones. Che, pará, que hay un montón de familias que no van a poder comprar el pan. Nadie lo dice. No. ¿Qué pasa en esa fundación? La fundación está financiada por empleados vinculados a los sectores del campo. No importa, empleados. Bueno, está bien, él tiene derecho por su institución privada, igual. Ahora, lo que no tiene derecho es el gobierno, porque tiene que velar por el bien común. Bueno, ni el gobierno anterior, ni este, es un concepto que les interesa el bien común. Sí, la verdad que es que termina siendo lamentable porque nunca yo he leído un proyecto donde se diga, bueno, proyecto de emergencia, se quita el IVA de los productos básicos necesarios para una canasta básica. Y lamentablemente nosotros estando... No, pero si vos quitas el IVA... Sí. No, pero eso lo había planteado la baña, eso no sirve para nada. No sirve. Vos quitas el IVA y vos, ¿sabes qué pasa? El comerciante paga IVA. Sí. Entonces, cuando vos le quitas el IVA al producto final, él no puede dejar de cobrar. Lo pagó en los insumos. Esas son medidas de muchachos que las piensan pero no tienen experiencia comercial. O sea, por eso después vienen los empresarios y dicen, no, vamos a ponerse loco porque si no, si igual lo estamos cobrando. El panadero, cuando compra todos sus insumos, los compra con IVA, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y cuando vende el producto, lo vende sin IVA. ¿Cómo hace? Contra el IVA compra. Si el IVA venta es exento, entonces no lo cobro. Y el IVA compra, lo estoy comprando, tengo 10.5, 21, de acuerdo al producto, de desfasaje. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que poner el IVA en el precio final, aunque no te lo discrimine. Cuando no tienen experiencia, eso le pasó a la baña. Empezó a decir esas cosas y que va a la baña. Me parece que no tenés experiencia comercial. Bueno, al final se tuvo que dar vuelta porque eso no soluciona. O sea, volvés a sacarse el IVA, pero en el precio sigue estando. El IVA es si la compra y va a venta. ¿Va bien? Bueno, por eso. O sacás el IVA de todos los productos, bueno, ahí tenés que resolver entonces cómo vas a financiar el Estado. Lo que tenés que hacer es bajar el precio desde el costo. Por eso las retenciones son tan importantes. Si vos sacás la retención, inmediatamente lo que haces es aumentar el precio de los insumos básicos. Claro. Claro, exactamente. O le tenés que sacar el IVA a toda la cadena. Bueno, explícame cómo haces. ¿Está bien? Porque cuando vos le sacás el IVA a la harina, después viene el molinero y dice, no, pará, porque yo la maquinaria, esto, aquello, blip, blip, blap, a la luz pago con IVA. Entonces pasa a ser un directo para mí. Si yo no lo recupero con el IVA a venta. Guillermo, una semana bastante controversial, digamos, para Juntos por el Cambio. Y también, bueno, hay una de las noticias que está marcando todos los diarios capitalinos, digamos, y monopólicos también. Tiene que ver con el sobreseguimiento de la exmandataria, de la expresidenta, ¿no? Vicepresidenta actualmente, que parece ser que está como un poco desligada a su rol de vicepresidenta y le echa toda la culpa a Alberto Fernández, que fue el elegido por ella. ¿Cómo se ve eso en una lectura desde tu sector, Guillermo? No, nosotros dejamos sobrar a la justicia. Este es el estado de derecho. Yo viví el estado de violencia, gracias a Dios, ustedes no. Yo lo viví. Tomar decisiones a partir del que tiene más capacidad de fuego es muy complicado. Entonces nos pusimos de acuerdo en vivir en todo eso. Y la justicia es la que define. Algunos fallos te pueden gustar, otros no te pueden gustar. Pero el estado de derecho tiene estas características. Esto no significa que todos los jueces sean pro, o sea, algunos buenos, otros malos. Pero me parece que acá operó un fiscal, operaron los creyentes, y si no hay impulso en un juicio fiscal, a través de la fiscalía o de el sector privado, sería que avance, sería que el juicio del juez. Correcto. Si nadie, el juez no está para avanzar. El juez juzga, y hay uno que acusa y otro que defiende. Bueno, si el que acusa dice que no acusa, la solución está, el tema está suelto. Y si la tienen que aguantar, no puede ser que cuando vos sos condenado, la justicia es independiente, y si no sos condenado, la justicia es dependiente. Hacete amigo del juez, bueno, está desde el mar de infierno, ahora está a los dos lados. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Está es para los dos lados. Por lo tanto, me parece que aporte políticamente. Yo creo que a los expresidentes hay que dejarlos en paz. Esto va para Isabel, esto va para Duarte, esto va para Macri, y esto va para Cristina. Hay que ponerle un manto protector. Todos estos tomaron decisiones, concepto de secreto de Estado. ¿Está bien? Es hablar, vos estás tomando una decisión, de repente te suena el teléfono y te dicen, miren, están los espías chilenos haciendo tal cosa que hicimos. Y vos tenés que tomar una decisión en ese momento. Sí, sí. Esto no es el tema menor que te estoy, que yo te haga un ejemplo. Esto pasa. ¿Eh? Están los muchachos haciendo y están amenazando, y vos tenés que tomar decisiones. Si los tienen que juzgar, que los juzgue la Corte. A ver, un juez de instrucción, ¿cómo le va a tomar la indagatoria? Bueno, un juez de Dolores, con todo el respeto que me merece Dolores. Sí. Le tomó una indagatoria a Macri. Imagínate a Macri, yo, algunas veces en mi vida, diciéndole, ¿vas a pagar la deuda que tenés en el correo? No, que sí, tres veces. A la tercera, listo, rescindimos el contrato del correo. Así que es un muchacho que le gusta tomar deuda y no pagarla. Ese lo tuvimos de presidente. ¿Está bien? Te lo digo con fundamento, porque me tocó cobrarle a mí la deuda del correo. ¿Está bien? Sí. Si es Macri, vas a pagar, vas a pagar. A la tercera vez que le dijimos, vas a pagar y se terminó el juego. Ahora, un juez de Dolores, ¿no le puede tomar indagatoria a un expresidente? Y el presidente está sometido a los secretos de Estado. Así haya sido Macri. Está sometido a los secretos de Estado. Entonces, muchachos, en todos los países normales, esto es un problema. Que para eso son ministros y están sujetos también a los secretos de Estado. Algún ministro de la Corte hará la institución y los otros hacen de tribunal. Pero no que un juez dice hay que terminarlo con esto. Los cuatro presidentes que tenemos y vos, nosotros tendríamos que estar aprovechando su experiencia para repetir lo que hicieron mal o no repetir lo que hicieron mal o no repetir lo que hicieron bien. Ahora, en vez de eso los atosigamos, como decía Isabel. ¿Está bien? No tiene sentido. Esta construcción hay que terminar. Bueno, me parece que este sería un buen punto de arranque. Un buen punto de partida. Para ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo de, miren muchachos, si hicieron cosas, ¿cómo no van a estar sometidos a un proceso? Pero hagámoslo normalmente, como corresponde, con la Corte. ¿Está bien? Y ya tenemos cuatro expresidentes vivos. Bueno, aprovechemos la situación. Actualmente, Guillermo, ¿cuál es la relación que ves dentro del peronismo? ¿Ha sido, o he tenido yo, una lectura un poco crítica con respecto a lo que va con la gestión de masa que has realizado, en mi interpretación, y también con la utilización que realizan con los símbolos del peronismo, como por ejemplo lo que es el Partido Justicialista, que prácticamente está manejado por la cámpora, ¿no? mira, en el caso de masa, cuando él cumplió en la escena pública como ministro de Economía, dijimos que era innovador, porque está claro que es un muchacho que no sabe economía. No sabe economía, es verdad. Estudió abogacía, nunca fue dirigente sindical, nunca fue empresario, ¿dónde va a haber aprendido economía? Nunca, ni en la práctica, ni en la teoría. Pero bueno, dio un paso al frente, esa audaz. Yo le dije en ese momento, mira, la línea divisoria entre la audaz y la irresponsabilidad es muy finita. Bueno, está terminando siendo irresponsable. Este viaje que hizo a China, un viaje absolutamente innecesario, se la pasaron más de tres años diciendo que Macri había sido un desastre y con razón, porque lo único que hizo fue deudarse. Esto es a fin de su mandato, en vez de disparse en dólares, en el mundo occidental se van a endeudar en yuanes en el mundo oriental. Ridículo, ridículo. Son tantas divisas para la Argentina, los dólares como los yuanes, ridículo. Es un absurdo lo que están haciendo. Pero aparte tiene irresponsabilidad, ¿qué tiene que ver América? ¿Qué tiene que ver Argentina con los chinos? No tiene nada que ver. América es para los americanos, ya lo enseñó Perón, tomando una doctrina histórica. América es para los americanos, por lo tanto las Malvinas son argentinas porque los ingleses no son americanos. Es muy fácil entender esto. Muy fácil. Los bolivianos nos compraban los caños sin costura, con costura a los argentinos. Ahora se lo compran a los chinos. ¿Qué sentido tiene que nosotros no le podamos vender a los bolivianos porque le venden a los chinos? Y encima traemos los chinos para acá. Si vos sabés que cuando vienen los chinos te quedás sin industria. El mayor competidor. Pero, escúchame, si no sabés que cada vez que desembarcan los chinos, ¿qué te van a vender los chinos? ¿Aceite de soja te van a vender maestría o te van a vender manufactura? Y te venden manufactura y te hacen pedazos la industria. Pero aparte el desembarco de los chinos en América Latina generó que Argentina perdiera sus mercados. La verdad que no tienen ni siquiera un criterio empresarial para hacer las cosas. Ni siquiera vos tenés que recuperar los mercados que perdiste a mano de los chinos en la región que es tu mercado natural. En vez de hacer eso quieren que vengan más a la Argentina. ¿Qué sentido tiene eso? Mirá el día que resuelvan los chinos que pueden exportar los productos derivados de las canteras de Caliza sea cemento sea carbón por ahora es muy difícil. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la barriga? Claro. Por ahora un comercio internacional de cemento es difícil. No digo que no hay pero es complejo. ¿Está bien? Por las características del producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De la misma manera que muy bajo el comercio internacional de leche líquida porque a nadie se le ocurre llevar y traer agua digamos que es básicamente el insumo de la leche. ¿Está bien? Si se exporta o importa leche es leche en polvo. Bueno suponete que mañana resuelven tecnológicamente el tema del comercio internacional del cemento. Cerramos las empresas y no la barría. Mirá que gauchitos que es masa. Pero mirá que gauchitos que son. No, está bien traigamos tornillos de China total eso no hay problema pueden estar un año en el barco que no pasa nada. Traemos tornillos traemos arandelas traemos topates y ¿qué hacemos con las fábricas locales? Las cerramos todas. Eso es a qué me hace acordar cuando se destruyó los pasos de la industrialización en la República Argentina ¿no? Vos me estás hablando y yo voy a las propagandas que había de los comercios que hicieron que se fundan todas las fábricas argentinas que teníamos en uno de los golpes en los golpes militares y tenemos un país que tiene... Sí, pero tengamos cuidado con eso también tengamos cuidado porque la gran destrucción de la industria vino después obviamente que la dictadura lo que hizo fue genocidio en Argentina yo tengo 50 de los míos que lo tiraron listo pero tengamos cuidado porque si no contamos la historia como no es y desde la mentira no se hace nada entonces la realidad la industria de Argentina prácticamente se fue extiniendo en el proceso de globalización con la caída del mundo de Berlín y con la erupción de los chinos y los chinos no son del 70 los chinos son de los 90 son de los 90 Bueno, por eso porque si no hay que revisar mucho lo que ha pasado con el desarrollo económico argentino por año hay que revisar mucho hay que revisar porque después se construyen frases hechas que no expresan la realidad y te lo vuelvo a decir sobre la mentira es muy complicado ¿está bien? La globalización terminó tiene la globalización de los 79 de Nadella ya había pasado Alfonsín es el inicio de Menem y todo el lío que eso significa por eso cuando vos tenés cabezas globalizadoras en la conducción política no hay un proyecto industrial detrás y en esto hay que decirlo con toda la letra hoy Macri y Cristina tienen una cabeza globalizadora Macri y Cristina porque Cristina es un discurso el 25 de mayo sobre que vamos a fortalecer la industria argentina y a los 10 días te manda el hijo a China que si vos querés terminar con la industria de un país que entre en los chinos me llamó la atención ¿no? ¿a qué fue máximo? ¿a qué fue máximo? ¿en papel de qué fue máximo a China? no no habrá ido en su papel de hijo pero el problema no es el problema es la cabeza si vos querés industrializar la Argentina no pues tu alianza natural no es con los chinos pero es obvio y bueno y entonces ¿cómo vas a hacer un discurso diciendo que querés reindustrializar la Argentina y a los 10 días mandarse a tu hijo a China a los lazos y bla 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 están mal tienen cabezas globalizadoras y este es el problema central que tenemos solo Cristina no Cristina Alberto Massa Macri Rodríguez Larreta todos los que están dando vueltas por ahí yo te lo pongo mucho dolor ahora lo de Schiaretti parece que era una Córdoba que sea la campeona mundial de la producción de maní a mí me encanta comer maní y me gusta que sea un producto extraordinario por lo más me gustaba Córdoba como epicentro de la industria metalmecánica argentina cuando hacían ese torino que el 95% era argentino y era un orgullo en el mundo casi ganamos una de las competencias más tradicionales del mundo tenemos un país que tiene todos los recursos Guillermo todo tiene la República Argentina aquellas personas que podemos viajar y que podemos conocer vemos que tenemos un montón de cosas y yo creo que una de las cosas que ahora de repente de a poquitos empezó a reconstruir tiene que ver con el ferrocarril en distintas provincias pero vos decís ¿por qué nos va como nos va y por qué estos sectores quedan completamente afuera? porque las industrias que tenemos en la zona de Cuyo en la zona norte en la zona sur de la República Argentina en lo que es Patagonia lo que es la Mesopotamia que viven en realidad completamente distintas a las nuestras pero ¿por qué Buenos Aires no crece? Más que Buenos Aires porque es la Argentina ¿no? Entonces yo lo que te digo viste que no es difícil hacer un plan económico lo único que hay que hacer es agarrar todos esos elementos que vos acabas de decir y darle coherencia técnica porque nuestra especificidad darle esa coherencia tenemos que dar nosotros los empresarios los sindicalistas los hombres de la economía bien es muy sencillito agarrás todo lo que vos acabas de decir de la coherencia técnica en Rosario entraban para ahí cerquita de Rosario entraban los troncos y salió un vagón de ferrocarril obviamente eran de madera estamos hablando hace casi qué sé yo 80 años atrás entraban los troncos y salió un vagón bueno se perdió todo eso ¿por qué se perdió? bueno falta de comprensión de lo que acontecía en el mundo y de la necesidad de cómo se integra una nación entonces de ahí a que se empiece a desintegrar hay un paso bueno fue lo que fue aconteciendo ahora eso no se resuelve viajando a China no no es exactamente al revés lo que hay que hacer estamos buscando en afuera lo que tenemos que mejorar desde adentro es que la contradicción vuelve a ser globalización nacionalista y el peronismo el peronismo es la cuna del nacionalismo americano el peronismo por eso este deberíamos y por eso lo estamos haciendo ser el momento del peronismo cuando el mundo tiende al nacionalismo nuevamente y se terminó la globalización el peronismo es el que debe ordenar construyendo puentes entre los pueblos levantando muros como se resuelve la superioridad conceptual de cuando vos pones un pueblo a trabajar y obviamente vos no poder poner un pueblo a trabajar sin manufactura y eso no lo vas a hacer porque viajes a China te mando un fuerte abrazo gracias por tu tiempo Guillermo gracias a vos por tu tiempo y bueno estaremos en contacto para otra nota porque me ha gustado hablar con vos pero hay muchos temas para hablar sobre la República Argentina y bueno un gusto poder hablar con vos y que tengas este contacto con los medios del interior de la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias un abrazo grande que tengas buena semana hasta luego así dialogamos con el precandidato a presidente Guillermo Moreno del espacio de valores con el occidente y que te llamas a los ´és